Amasol ha sido mi inspiración para ser solidaria con distintas familias. Para mí ser solidaria es echar una mano sin necesidades y te lo olvidan. Colaboramos con el ropero, con la ayuda de los alimentos. Todas las familias tenemos nuestro granito de arena para poder ayudar a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!